...del Plan Regional de Educación en Patrimonio Cultural de la Región, que formulará la señora Marín Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, señor presidente, señorías. En primer lugar queremos dar la bienvenida al consejero de Educación y Cultura y Universidades, nuestro querido compañero Pedro Antonio Sánchez. También le damos la bienvenida al público que nos acompaña, a la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales, María Comas, a Onofre Molino Sánchez, gerente de la Fundación Integra, así como a Alfonso García, jefe de proyectos de la Fundación, a Miguel San Nicolás, jefe de Servicio de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura, a Javier Hidalgo, jefe de Servicio de Innovación y Formación del profesorado y a don Ramón Doménech. Buenos días, señorías. Hoy les vamos a presentar una moción para la que desde nuestro grupo parlamentario esperamos la máxima adhesión y la respuesta positiva de todos los grupos. Primero, por la importancia del plan que queremos impulsar y su repercusión innegable para la región de Murcia. Y, en segundo lugar, por el entusiasmo que las personas que están trabajando en este proyecto, todas ellas aquí presentes, y que nos han pedido que nos sumemos todos desde esta Asamblea Regional, de forma conjunta y condicional a este interesante proyecto. ¿Qué es lo que le pedimos esta mañana? Pues, desde el Grupo Parlamentario Popular, y espero que también desde el resto de los grupos, pedimos que el Gobierno regional impulse el plan de educación en patrimonio cultural de la región de Murcia, debido a la importancia que este plan puede tener a corto, medio y largo plazo, para que los ciudadanos puedan conocer mejor y valorar las numerosas evidencias culturales que atesoran la región de Murcia y que contribuyan a acrecentar la conciencia y la mejor protección y difusión de nuestro patrimonio cultural. ¿Pero cómo surgió este proyecto? Este proyecto comenzó a gestarse hace un año y medio, cuando la Fundación Integra, cuya misión, como bien sabemos, es la integración de recursos y nuevas tecnologías para la modernización de la región de Murcia, promovió una reunión a la que asistieron representantes de diferentes consejerías, entidades, asociaciones, que se propusieron elaborar acciones de forma conjunta y coordinada para fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de la región. En esas reuniones se puso de manifiesto la necesidad de incrementar los mecanismos de colaboración de todas las entidades que estuviesen relacionadas con el patrimonio, de explorar nuevas fórmulas para llegar de forma más efectiva a la sociedad a través de acciones educativas y divulgativas. Y, en tercer lugar, la dedicación conjunta, óptima y sostenible de recursos destinados a estas acciones. Desde entonces, un equipo de personas que en aquel momento formaban parte de tres consejerías diferentes de la comunidad, la Consejería de Educación y Empleo, la Consejería de Cultura y Turismo y la Consejería de Hacienda, que, por cierto, aquí está el que fuera consejero de Hacienda, nuestro compañero Juan Bernal, que era consejero entonces, todos ellos se propusieron elaborar un documento de trabajo, un plan de educación, patrimonio y creatividad digital. El desarrollo de esa herramienta de trabajo es una herramienta ahora mismo, fue muy celebrada por todas las comunidades autónomas que participan en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, el plan nacional que impulsa el Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. De tal suerte que la comisión de seguimiento, celebrada en Madrid en junio de 2013, todos decidieron que Murcia ostentara la vicecoordinación del plan nacional. Y es que las comunidades autónomas alabaron especialmente no solo el carácter innovador y excelente de este proyecto, sino también el que varias consejerías se hubieran coordinado para alcanzar el fin destinado al incremento de la educación en el patrimonio, algo que solo había ocurrido en Murcia. Vistos estos antecedentes, es conveniente ahora pasar a hablar de los objetivos del proyecto, del modelo y líneas de actuación que se proponen. Señorías, la educación es una condición imprescindible para poder valorar, amar, respetar y, por ende, proteger para las generaciones venideras el patrimonio cultural, material e inmaterial, que es una de las señas de identidad más importantes de los pueblos. Si educamos a la ciudadanía sobre su valor, sobre la necesidad de su protección y conservación preventiva, es más fácil que ese legado pueda transmitirse hacia el futuro en las mejores condiciones. Tal y como señala el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, dice «Educación y patrimonio constituyen un binomio emergente en el sector de las políticas culturales, porque solo partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos. Por esto, porque solo se protege lo que se conserva, lo que se conoce y se valora, es por lo que las Administraciones públicas e instituciones garantes de la salvaguardia del patrimonio cultural llevan a cabo nutridos programas de actividades destinados a la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación, protección y conservación de los bienes culturales. En el mundo actual, la cultura tiene el poder de transformar las sociedades, de hacerlas más abiertas, integradoras, plurales. La Unesco cree que ningún desarrollo puede ser sostenible sin cultura. Ya en la Convención de 1972 sobre patrimonio mundial, en sus artículos 27 y 28, se señalaba que los Estados debían estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural a través de programas de educación e información. También el programa de educación del patrimonio mundial del 94 ponía de manifiesto la necesidad de inculcar a los jóvenes los valores patrimoniales y de involucrarlos de forma activa en su conservación. También la cultura es protagonista de la construcción de la Unión Europea. Está presente en el Tratado de Lisboa, en la Estrategia 2020. Y en el caso de nuestra región, pues cabe destacar nuestro propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 8, en la que se establece cómo la comunidad autónoma protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respetando las variantes locales y comarcales que también recoge nuestra Ley de Patrimonio de 2007. Pues bien, señorías, tras trazar este marco legislativo e institucional, campara este binomio de educación y patrimonio, es necesario establecer el marco educativo. Como bien sabemos, existen diversos espacios de aprendizaje, no solo el tradicional en el centro educativo, sino fuera de él, en la que los alumnos, pero también los ciudadanos, pueden desarrollar una conciencia patrimonial. Estos espacios coinciden con los modelos de currículo o aprendizaje formal, informal y no formal. Y, por otro lado, también vemos cómo cada vez más, de forma fehaciente, la sociedad actual son imprescindibles las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento, las TIC, con sus múltiples perspectivas didácticas y el gran impacto que tienen en la divulgación y educación sobre el patrimonio. Y ello puede verse muy bien perfectamente en la región de Murcia. Disponemos de un rico portal, el regmurcia.com, bajo el auspicio de la Fundación Integra, que es una herramienta fundamental para los ciudadanos, para los docentes, para los alumnos, que tiene una amplitud enorme de contenidos, con 40.000 páginas sobre historia, patrimonio, naturaleza, gastronomía, con más de 800.000 páginas digitalizadas, 182 audiovisuales de producción propia, un portal con gran número de recursos sobre el patrimonio, que tiene una enorme aplicación y un potencial con fines educativos. Por ello, por ello mismo, la Fundación Integra vieron la necesidad de aglutinar todo ese conocimiento que sobre patrimonio se generaba en la región y transformarlo en contenidos digitales. Y de esa forma también se detectó la necesidad de conectar esos conocimientos patrimoniales que se generaban también en el servicio de patrimonio cultural, en el servicio de formación del profesorado y que todos esos contenidos debían tener una canalización única. Pensemos, por ejemplo, en ese alumno que realiza un trabajo docente sobre patrimonio, en el profesor que ha de elaborar una unidad didáctica, el investigador universitario que está haciendo una tesis doctoral o está preparando un artículo científico, el del guía del museo que tiene que elaborar un cuaderno didáctico para un taller, la asociación local que organiza una visita guiada, que organiza conferencias, el cronista que publica un artículo en una publicación local o una empresa también que va a generar contenidos digitales y visuales sobre el patrimonio. Todos ellos van a necesitar información a la vez que van a elaborar nuevo contenido, nuevo conocimiento y todos ellos se pueden beneficiar si esos esfuerzos se canalizan adecuadamente por una unidad dentro de la Administración regional que esté coordinando todos estos esfuerzos creativos. Por tanto, ¿cuáles serían los objetivos del plan? Pues fundamentalmente el desarrollo de actuaciones concretas de transferencia de conocimiento, la elaboración de herramientas de coordinación que garanticen la colaboración de docentes y gestores del patrimonio, elaborar nuevas vías y enfoques para establecer una base de trabajo común entre los distintos programas formativos, impulsar la realización conjunta de programas concretos destinados al desarrollo de acciones formativas, el diseño e implementación de líneas estratégicas de acción orientadas a la adquisición de competencias básicas en materia de patrimonio y de cultura, así como la sensibilización respecto de los valores sociales y culturales inherentes a dicho patrimonio. El modelo que se propone en este documento de trabajo, que ellos han propuesto así, proponen cinco procesos, un proceso de investigación e innovación, formación, la observación, evaluación y el asesoramiento, aunque la columna vertebral es sobre todo la educación y la formación de educadores que impartan esos conceptos de educación patrimonial entre los ciudadanos. Entonces, estamos viendo que son un modelo en el que se verían implicados diferentes perfiles, el investigador, el formador, el educador, el ciudadano, el editor, el emprendedor… En fin, una serie de personas que serían protagonistas en su desarrollo. Entre las acciones previstas en las líneas de educación formal, porque el plan va contemplando todas esas líneas, la línea de educación formal, la no formal, la informal. Pues, por ejemplo, en la educación formal se contemplan cursos de formación en educación patrimonial convocados por la Consejería de Educación, jornadas de educación patrimonial en nuevas tecnologías, proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el patrimonio, la generación de nuevos recursos educativos digitales en el portal regmurcia.com, la elaboración de materiales educativos multimedia realizados por los docentes y para los docentes. Incluso hasta se prevé un concurso de fotografía digital sobre patrimonio que realicen los alumnos, que están aficionados ahora también a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. En el caso de la educación no formal, pues, que se prevén cursos de formación para los colectivos que están en relación con el patrimonio, fuerzas armadas, gestores del patrimonio eclesiástico, el personal de los museos. Y también se prevé el que todas las investigaciones que se realizan en el ámbito universitario, en másteres, en tesis doctorales, luego puedan revertir los resultados a la sociedad. Y en el caso de la línea de actuación informal, pues, se prevén acciones también muy interesantes, como la creación de un portal de patrimonio en la región de Murcia, que recopile y ofrezca de forma sencilla y ordenada toda la información relacionada con el patrimonio. También un concurso educativo que se pueda realizar en la televisión autonómica destinada a los niños, acciones de formación destinadas a los medios de comunicación, a las asociaciones locales sensibilizadas con el patrimonio. En suma, y por resumir, señorías, una serie de acciones que van a ser muy positivas para concienciar a toda la ciudadanía de la importancia de nuestro patrimonio cultural. Un plan que tiene muchas posibilidades de futuro, que traza de forma sabia y adecuada la senda por la que deben encaminarse las acciones futuras relativas a la educación en el patrimonio. Un proyecto que apuesta por la coordinación de todos los esfuerzos que se vienen realizando en la región, sacando el máximo rédito de todo lo que ya se venía realizando por instituciones que actuaban por separado, pero que ahora suman esfuerzos y optimizan los recursos. Una idea, un sueño en el que han trabajado las personas de las diferentes consejerías de la Administración regional que hoy nos acompañan y que hoy nos están pidiendo el apoyo y el reconocimiento de toda la Cámara. A nosotros, señorías, que somos los representantes de los ciudadanos de la región de Murcia, que son los que a la postre van a ser los destinatarios de este proyecto y, en el fondo, para los que trabajamos, todos los que estamos aquí con vocación y voluntad de servicio público. A ellos, a esos ciudadanos, son los que van a ser destinados a este futuro plan. Con lo cual, espero haberles convencido y que se sumen a esta interesante iniciativa. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA Turno de intervenciones por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Moreno Pérez. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA SEÑORA LOS CHORICALADURA SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA SEÑORA MORTON PÉREZ. Su señor presidente, señorías, señorías…, que sean mis primeras palabras para dar la bienvenida al señor consejero de Educación, Cultura y Universidades, a los miembros de su consejería y a los miembros de su consejería y a los que nos acompañan en el debate de esta iniciativa. Trae el Grupo Parlamentario Popular aquí para su debate y, aun estando de acuerdo en el fondo de la moción, que es la aprobación de un plan regional de educación en patrimonio cultural de la región de Murcia, tal y como dice en la parte resolutiva de la moción, la tengo que calificar esta iniciativa, lamentablemente, como calificamos las mociones que últimamente trae su grupo para su debate en esta Cámara, que son para ocupar la cuota de mociones semanales sobre algo que ya se está haciendo. Me ha sorprendido que usted nos ha desgranado aquí esta mañana el plan para el que hoy le vamos a dar impulso, por lo que no me ha quedado claro qué es lo que vamos a aprobar aquí esta mañana. Si el apoyo y el reconocimiento a todas las personas que han trabajado en la elaboración de… Si es el apoyo y el reconocimiento a todas las personas que han trabajado en la elaboración de este plan, tienen el apoyo y el reconocimiento de todos los diputados y diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Pero, claro, si lo que estamos votando es el impulso a un plan regional que usted nos ha desgranado perfectamente aquí esta mañana, no comprendo el traer esta iniciativa esta mañana a esta Cámara, si no es simplemente para divulgar el plan que ya se está haciendo, que prácticamente debe de estar terminado porque usted lo ha desgranado perfectamente. Si no es para eso y para manifestar el apoyo público a todo el equipo de personas que han desarrollado este plan, pues no comprendo y espero que usted me lo aclare en su segunda intervención y así irá el sentido de nuestro voto. Porque, claro, si es para apoyar a este trabajo votaremos a favor sin ningún problema, porque creemos que es necesario que exista este plan regional de educación en patrimonio cultural de la región de Murcia. Porque, como usted bien ha dicho, y son tres frases que vienen recogidas, una de ellas usted la ha citado, las otras las voy a presentar yo, porque cuando me he leído detenidamente el plan nacional de patrimonio cultural, hay tres frases que me llamaron mucho la atención y por las que creo que son necesarias la elaboración de este plan regional. Una la ha citado usted en su intervención, solo se protege y conserva lo que se conoce y se valora. Pero las otras dos que también me llaman mucho la atención y nos llaman mucho la atención, una es conocer para comprender, comprender para valorar, valorar para cuidar, cuidar para conservar, para transmitir. Es cierto, y sin ninguna duda, que los que conocemos, queremos y amamos a esta región y cada uno de sus puntos y cada uno de sus municipios, deseamos que nuestro patrimonio cultural sea reconocido, conservado y cuidado, no solamente para los que vivimos ahora en ella, sino para nuestras generaciones futuras, que quizás sea lo más importante. El mantener nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en condiciones óptimas para generaciones futuras, es un reto que tenemos las generaciones que ahora estamos y los que tenemos o los que tienen la responsabilidad ahora mismo de Gobierno. Se lo vuelvo a repetir, señora Amarín, desearíamos votar a favor de esta iniciativa, porque la idea es buena, el plan es necesario y somos conscientes de que, salvo en Andalucía, que existe un plan educativo no solo de patrimonio cultural, sino también de su entorno natural, no existe, creo, en otra comunidad autónoma un plan similar. Pero lo que ocurre es que lo que usted nos ha explicado y decranado aquí esta mañana es el plan ya realizado. No sé lo que queda pendiente de ese plan, porque por lo que yo he oído y la he atendido con muchísima atención, ha decranado usted los objetivos, ha decranado usted las actuaciones incluso que se van a llevar dentro de la formación, tanto dentro del plan educativo, tanto de la educación formal como no formal. Por lo tanto, no sé exactamente qué es lo que vamos a votar aquí esta mañana. Si eres el reconocimiento al trabajo que han realizado todas estas personas, tiene el apoyo total del Grupo Parlamentario Socialista, pero si es apoyar algo que ya se está realizando, que ya está hecho, no comprendo muy bien para qué se trae de esta Cámara, sobre todo porque muchas iniciativas que trae el Grupo Parlamentario Socialista, de impulso al Gobierno, de cosas que no se están haciendo o que no está llevando a cabo el Gobierno regional por uno u otro motivo, son rechazadas por su grupo con el argumento siempre de que votan en contra porque ya se está haciendo. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Morelia. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, buenos días, señor consejero. Y también saludo a parte de su equipo. Y, bueno, en cierto modo, es pertinente que venga usted aquí, porque la demanda se la hace usted. Y del aplauso deduzco que acepta en definitiva la necesidad de impulsar que traslada la diputada. Por tanto, la verdad es que, sinceramente, hay poco más que hablar. Pero yo sí que quisiera hacer hincapié en lo que realmente se va a votar a continuación, que es la parte resolutiva. En la parte resolutiva hay dos aspectos significativos. Uno, el del impulso al plan regional. Si se plantea el impulso es porque no está suficientemente impulsado. Y, por tanto, se necesita que la Asamblea regional dé un impujoncito al plan, porque se ve que no va por buen camino. Porque si fuera por buen camino no estaríamos debatiendo aquí. Pero, por otro lado, del aplauso del señor consejero deduzco que aprueba, en definitiva, ese impulso. Por tanto, si hay una concordancia entre lo que plantea el legislativo o una parte del legislativo y el aplauso de adquiescencia del señor consejero, pues entiendo que hay una sincronía total, un acuerdo total y, por tanto, parece un tanto ocioso, a no ser que lo haya usted convencido aquí con su magnífica oratoria y su magnífica intervención. Y eso, pues haya hecho que el señor consejero, pues que no estaba suficientemente impulsado, pues haya decidido… Bueno, me ha convencido la señora Marín y, bueno, lo aplaudo y, por tanto, fruto de ese convencimiento voy yo a impulsar lo que no está suficientemente impulsado. Porque, si no, la moción que estamos aquí debatiendo sería ociosa. ¿Cómo tendría sentido? La segunda parte. Nuevas líneas de acción sobre el patrimonio cultural. Ha de entenderse nuevas líneas de acción que son nuevas, por tanto, que no están contenidas en el plan. Porque, si no, no serían nuevas. Si no, serían medidas que están contenidas en el plan. Me gustaría que hiciese un relato sobre esas nuevas medidas de acción que hay contenidas. Sobre lo nuevo, en definitiva, que se propone. Sobre esa parte del plan regional, que usted ha descrito muy bien, que necesita ese especial impulso que resulta que ha convencido al señor consejero y parece ser que va efectivamente a ser impulsado. También una reflexión. Creo que sería pertinente incluir en esos ejemplos que hay que enseñar del patrimonio cultural de la región de Murcia, los contraejemplos, es decir, aquello que no se debe hacer. La destrucción del patrimonio cultural de la región de Murcia, que desgraciadamente se ha producido. Y hay ejemplos, pues, realmente especiales, como la destrucción de la perspectiva del Castillo de Lorca como consecuencia de la ubicación allí de un parador nacional y la destrucción de parte de los yacimientos arqueológicos, de los riquísimos yacimientos arqueológicos que allí había contenidos. Ese, entre otros muchos ejemplos de destrucción del patrimonio cultural que se ha producido en la región de Murcia y que, evidentemente, deben servir también de ejemplo de lo que no se debe bajo ningún concepto hacer. Pues bien, a la espera de esas aclaraciones, que son creo que absolutamente necesarias, es decir, quiero saber qué es lo que voy a votar. Es decir, que de nuevo, qué impulso, qué nuevo es lo que aquí vamos a aprobar, que no esté ya contemplado, que no esté ya haciéndose o que no se vaya en definitiva a hacer porque esté previsto por parte del Gobierno. Esa es la aclaración que yo creo que es absolutamente necesaria para que yo pueda decidir qué voto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujantes. Señora Marín. Bueno, vamos a ver por si no ha quedado suficientemente aclarado y a ver si les puedo convencer en este segundo turno de intervención. Bien, el proyecto en el que viene trabajando ese equipo interdisciplinar de las diferentes consejerías ahora mismo es un documento de trabajo, es un proyecto. Ahora mismo va por la versión 075, todavía no es un plan, por lo tanto, no tiene todavía una dotación, no tiene un equipo humano, una unidad, que es lo que yo pedía también en la moción, que debería encargarse de encauzar todas estas actuaciones. Entonces, ahora mismo es un documento abierto. Ellos también señalan que es un documento abierto en el que todavía hay mucho para añadir y en la que todos tenemos incluso que ir ampliándolo, todos los ciudadanos de la región de Murcia. Con lo cual, ahora mismo es una herramienta, ¿no? Es una versión de un plan que va a ser definitivo. Entonces, ¿por qué se necesita ese impulso? Ese impulso desde todos los grupos parlamentarios de la Cámara se necesita para que realmente ese plan tenga una consolidación en el futuro a corto plazo, ¿no? No olvidemos, señoría, como bien ha dicho mi compañero Jesús Cano, que una de las funciones de los diputados es no solo aprobar los presupuestos, es también impulsar, orientar y controlar la acción del Consejo de Gobierno y del presidente, a ver si el impulso del Gobierno va a ser solamente potestad de la oposición. Por otro lado, pues en cuanto a la dotación, está claro que tiene que tener en el futuro una dotación presupuestaria y de personal, que ahora mismo no lo tiene, porque se van trabajando entre…, se han aprovechado sinergias y el trabajo que van realizando funcionarios de diferentes servicios proyectos y consejerías de la Administración. Pero la voluntad es muy buena. De hecho, va hasta aquí la presencia de nuestro consejero de Educación y Cultura, de la directora general de Bellas Artes, del gerente de la Fundación Integra, la voluntad que hay para apoyar a este proyecto. Ellos necesitan, han recibido mucho reconocimiento del Observatorio Nacional del Patrimonio, del Ministerio de Cultura, del resto de las comunidades autónomas, que han visto que este documento de trabajo es un ejemplo para todas ellas y que ha sido muy valorado. De hecho, ya ha recibido un marchamo, un sello como iniciativa de especial interés. Con lo cual, todo lo que nos sumemos, todos los apoyos que ellos tengan, pues muchísimo mejor. Y qué menos que tener el apoyo de todos los ciudadanos de la región a los que nosotros como diputados representamos en esta Cámara. O sea, que yo creo que no sería necesario ni explicarlo y que ellos van a necesitar también nuestro apoyo. La autoridad del proyecto es de ellos, eso también lo quería yo decir, no es de la que les habla. Yo he tenido la misión de difundirlo como portavoz de mi grupo, porque nosotros creemos que es un proyecto muy interesante. Y yo deduzco de las palabras de sus intervenciones que ustedes también lo creen. Y, por tanto, creo que es un proyecto que tenemos que apoyar entre todos, porque ha un esfuerzo, se aprovecha sinergia, recursos, es sostenible, es excelente. Tiene muchas bonanzas, incluso antes no le hemos hablado. También va a ser positivo para el conocimiento del patrimonio regional y va a incrementar el turismo de interior. Ha recibido todo tipo de parabienes. ¿No puede recibir los parabienes de los grupos políticos de la Cámara? Pues yo creo que sí, que los debería recibir. Y ya, solo para terminar, pues citar una cita de Churchill, que decía que un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Este es un proyecto que piensa en las próximas generaciones. Así es que debemos estar a la altura, como nos piden los ciudadanos, y aprobar estos proyectos que van a ser tan beneficiosos para los ciudadanos de la región de Murcia. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora María. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Señor Puján, de turno de explicación de voto. Evidentemente, he votado que sí, porque en el segundo turno me ha convencido la señora Barín. Si no, no hubiese podido votar que sí. Y ya de paso, pues le tomamos la palabra al señor consejero para que esa unanimidad sirva de impulso efectivo. Y así, pues de esa manera, pues lo tenemos más cogido, para que efectivamente materialice ese impulso en defensa del patrimonio cultural, para que se termine ese plan regional, que en principio es un borrador, para que se dote suficientemente de manera presupuestaria. Estaremos atentos a los presupuestos que van a entrar en la Cámara próximamente, para que haya una consignación presupuestaria suficiente para que se pueda materializar y para que sea una realidad el plan regional de educación en patrimonio cultural de la región de Murcia, porque solo así tendrá efectivamente credibilidad lo que aquí hemos apoyado. Y esperemos que esto sirva de suficiente impulso para que eso efectivamente ocurra. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Puján. Señora Varelo. SEÑORA MARÍN. Brevemente, señor presidente. Hemos votado que sí a esta iniciativa, porque esperamos que, tal y como ha manifestado la señora Marín, este apoyo, esta unidad y este impulso que vamos a darle a este proyecto esta mañana en esta Cámara sirva para que el próximo presupuesto de la comunidad autónoma, y aprovechando que está aquí el señor consejero, que seguro que está trabajando ya en ellos, aparezca una dotación presupuestaria suficiente para que esta unidad, este apoyo y este impulso se vea materializado en esos presupuestos. Y, por supuesto, estaremos atentos para que así ocurra. Nada más, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑORA MARÍN. El Grupo Parlamentario Popular ha votado a favor porque creemos que el proyecto del Plan de Educación y Patrimonio de la Región de Murcia va a ser un plan muy beneficioso para los ciudadanos de la región y que, gracias a él, vamos a poder conocer mejor el patrimonio de nuestra región, que es una seña, la principal seña de identidad, y que tenemos que seguir fomentando medidas para que los ciudadanos lo conozcan, lo aprecien, lo amen, lo valoran y lo protejan en suma. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PASTA SON NO, NO POGUE LA JUNTA DE EXTREMADURA ULTURA ENTREMADURA ENTREMADURA ISTREMADURA AL AS For neutral E atrever SOFOR